Tedros Adhanom Yebreyesus fue elegido el martes para dirigir por otros cinco años la Organización Mundial de la Salud. Una amplia mayoría de los 194 estados miembros se pronunció a favor de Tedros, el único candidato en Lisa. Me siento muy honrado por su seguridad y confianza. No fue solo hoy. Durante mi nominación, todas las regiones me han nominado. Con 57 años, el etíope ha sido el primer africano en dirigir la organización. Es especialista en malaria, licenciado en inmunología y doctor en salud comunitaria. Además, fue ministro de salud y de exteriores de su país. Su infancia estuvo marcada por la guerra y se dice un hombre de paz. Además, cuando era niño, su hermano murió por falta de medicamentos. No solo soy un hijo de la guerra, sino que vengo de una familia pobre. Y en ese tiempo, en realidad, cuando yo era muy joven, cuando tenía alrededor de siete u ocho años, también perdí a mi hermano menor, por lo que ahora me dice mi madre algo similar al sarampión. Durante su primer mandato, enfrentó la pandemia de COVID-19 y los conflictos en Yemen y Ucrania. Y en la inauguración del domingo de la Asamblea Mundial de la Salud número 75, que reúne a los estados miembros de la organización, pidió paz y advirtió que después de la guerra siguen el hambre y las enfermedades. Tedros ya visitó los hospitales ucranianos bombardeados. Por eso, cuando visité Ucrania, cuando vi sobre todo a los niños, sentí lo que sentí. Puede que no lo crean, pero cuando veo a los niños, fue la imagen de hace más de 50 años lo que vino a la mente, tan visible, tan inquietante. El olor de la guerra, el sonido de la guerra, la imagen de la guerra. Tedros es muy apreciado por los africanos por haber hecho que la comunidad internacional no se olvidara del continente durante la pandemia. Pero fue criticado por el expresidente estadounidense Donald Trump por su gestión al inicio del COVID-19 y China le reprocha las acusaciones sobre falta de transparencia en el origen del virus. Su país le acusó de haber abusado de sus funciones tras comentarios sobre la situación humanitaria en Tigré y por un escándalo de violencia sexual en República Democrática del Congo que implicaba empleados de su organización, fue acusado de tener la mano demasiado blanda. En su próximo mandato, Tedros tiene por delante el reto de reforzar la agencia de la ONU, sobre todo para prevenir y gestionar mejor futuras epidemias.